Muy bien, mira, vamos a hacer acá lo siguiente, ¿ya? Ya, a ver, vamos a hacer por acá el problema número 12, ¿ya? Ahí está. Mira, en este caso, nosotros debemos darle forma a cada uno de ellos, ¿ya? Tenemos que darle forma a cada uno de ellos, no pensando por ahí qué obtener, ¿ya? Muy bien, mira, en este caso lo que me conviene, por acá bajito mejor lo voy a trabajar, ¿ya? Voy a poner ahí esos resultados para que ustedes mismos vean qué es lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Mira, en este caso, ya, tú vas a obtener acá la potencia de un producto. De repente, en este caso, no estás viendo el producto, pero sí lo puedes ver de la siguiente manera. El 10, búscale dos factores. Sería 2 por 5, ¿sí o no? Ya, entonces, recuerda que los factores que tú vas a buscar siempre tienen que... Gracias. 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 ¿Me escuchan, chicos, me escuchan? Sí, ¿me escuchan, me escuchan? A ver, ¿me escuchan muchachos? Sí, ¿todo bien por ahora? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Ah, ya, listo, listo Sí, la señal, la señal, la señal esa La señal, ¿ya? Bueno, entonces, en este caso vamos a hacer acá lo siguiente, ¿ya? Es lo siguiente Vamos a dividirlo en los dos factores, ¿no? Que te dije por acá, 2 por 5, ¿no? Pero date cuenta que está elevado a una potencia n Muy bien, listo Entonces, vamos a hacer por acá 2 a la n Por 5 a la n, ¿sí? Bueno, obviamente tú ya tienes que saber, pues, la ley de potencia, ¿no? Que es lo que pasa cuando hay una potencia de un producto, ¿no? Donde el exponente afecta a cada uno de los factores, ¿no? Entonces, acá también, mira, ve En el siguiente sería 3 a la n por 5 a la n, ¿ya? Y en la parte inferior te quedaría 2 a la n más 3 a la n, ¿sí? Ahí está, mira, ve Recuerde que nosotros estamos tratando de darle forma Pero de manera estratégica No es porque se te ocurra algún valor lo vas a hacer así Porque al final no te va a ayudar encontrar el resultado, ¿ya? Bueno, en este caso, mira, ve También vamos a buscar acá, por ejemplo, 5 por 5 ¿No? Entonces sería 5 a la n Por 5 a la n, ¿sí o no? Ya, y en el otro lado, ¿cómo sería? Sería 5 a la n por 2 a la n ¿Ya? Estamos dándole forma Acá sería 5 a la n Por 2 a la n Muy bien Y en el otro sería 2 a la n por 2 a la n ¿Ya? Recuerda que todo el procedimiento se está haciendo de manera estratégica No es porque así nada más se me ocurra un número No Simplemente lo estamos haciendo de una manera En la que tú puedas ver el por qué Yo puedo hacer una simplificación Mira En la parte superior del numerador Mira, ve Del numerador ¿Qué puedo hacer? Puedo factorizar qué cosa 5 a la n y 5 a la n, ¿sí o no? Entonces factorizamos 5 a la n por factor común ¿Cuánto me queda en el primero? 2 a la n ¿Y en el otro cómo me queda? 3 a la n, ¿sí o no? ¿Sobre cuánto? 2 a la n más 3 a la n, ¿sí o no? Ya, ahí está Más No te olvides acá que es n, ¿ya? Por ahí me estaba olvidando ese índice Ya En este caso también vamos a intentar buscar Qué factorizar 5 a la n y 5 a la n, ¿no? Factorizamos 5 a la n Y en la primera que me queda 5 a la n Menos 2 a la n Y en la parte inferior factorizamos 2 a la n Y 2 a la n, ¿no? ¿Cuánto me queda acá en el primero? 5 a la n menos 2 a la n ¿Te das cuenta? Que para eso nosotros hemos deslozado ¿Para qué? Para justamente encontrar tanto en la parte superior Como en la parte inferior Que simplificar ¿Listo? Eso es lo que uno trata de hacer, ¿no? Buscar una simplificación, ¿no? Tratando de trabajar ahí con números estratégicos Acá también, mira, se va, se va Ya, pues Raíz enésima de 5 a la n ¿Cuánto me queda? 5 Más Raíz enésima de 5 a la n es 5 Y raíz enésima de 2 a la n es 2 Y listo, mira, ve Ya está Entonces, entonces, sería cabe 2 por 5, 10 Más 5, 15 medios ¿Listo? Ahí está la respuesta Y sería del problema número 12